Pero miren que curioso estos wala sorpresa Si lo vemos así podrían parecer unos wala sorpresa normales Pero si les damos la vuelta nos damos cuenta que es como un tipo de referencia De estos wala hacia los Angry Birds Vaya hasta está la ceja y es de color rojo Quédate ver este video ¿Será que adentro de estos wala incluya un pequeño easter egg hacia los Angry Birds? ¿O será un indicio de que en próximas promociones podremos ver estos pájaros Que por allá del 2012 se volvieron super turbo popular Que hasta el día de hoy siguen resonando su nombre Y creo que hay un, bueno no es Spock pero es que tampoco es colgante Sino de este tipo de figuras que es como tipo borrador de perros y gatos ¿Será que alguno nos toque que sea referente a Angry Birds? ¿Y será que la envoltura nos dé más posibilidades? Así que vamos a descubrirlo Traigo dos de estos de esta presentación de los Angry Birds Así que vamos a empezar con estos primeros wala sorpresa de los Angry Birds prácticamente Así que vamos a abrirlo a ver como está Y ok Empezamos con el pie derecho ya que nos salió uno de estos X-Toy Lo vamos a sacar a ver que puede tocar aquí adentro Y aquí está Totsu Mascotas Adóptame Oigan que cool que me haya salido en el primero Y ya un X-Toy Lo pondré todo por aquí bien arreglado Y vamos a descubrir cual puede salir en este, en este empaque vaya Si es rojo muchísimo mejor porque ya es un buen indicio O inclusive creo que está el cerdito verde Así que si es verde también está bien, correcto Y que color va a ser Ok es color blanco Ya me dio un spoiler, un mega spoiler A ver pero no quiere salir Eso si siempre me lo he preguntado Porque son unas bolsitas tan, vaya tan altas Y luego luego aquí se atora Pero miren nos salió esta mascota en estos wala sorpresa Ya les digo yo que el material es como un tipo Como si fuera un tipo borrador o algo similar Si vaya, es como un plástico Pero siendo realistas de una buena calidad Y para el precio que valen los wala sorpresa La verdad es que está muy bien Ya que vaya yo creo que ni siquiera una figura Que compráramos ese precio Se asemejaría a algo como esto Normalmente baja muchísimo la calidad Pero aquí como ya están compartiendo tanto figuras Y pues ya el producto Yo creo que por eso se rescata un poquito ¿A qué parte creen que ustedes destinan más dinero? ¿A los wala, a los panecitos o a las figuras? Eso estaría bastante cool poderlo saber Así de que vamos a dejar ya sabemos Los Angry Birds hasta el final Vamos ahora con unos wala sabor vainilla Con este tipo parte No sé que referencia hace A ver vamos a abrirlo Yo creo que directamente hace una referencia clara A cualquier pirata Así que vamos a abrirlo A ver que puede tocar aquí adentro Y ok Es uno normalito Es estos que se llaman Los cap pero que son así XL Aquí tenemos el primer cap Estaría cool que nos saliera un colgante Porque creo que estos van a ser los más difíciles Los que simplemente son 5 en total Yo creo Bueno si por probabilidad Pues si tendrían que ser los más difíciles Porque hay bien poquitos ¿Se imaginan que de repente nos dará algo así como Felicidades Has conseguido un cupón canjeable Como en aquellos momentos en los que tocaban hace ya añales Totsu mascotas Este es el número 9 By Faustin Bros Por la sorpresa Y que dice aquí Ah pipí me hago No manches Que el Me da risa como combinan Las letras con los números O sea Eso es algo que no veíamos desde hace Un montón Por ti que pedo con esto No sé me da Me da gracia como lo haya Lo implementaron Y aquí tenemos un diseño Que ese diseño yo creo que es de mis favoritos Porque vaya Es como si fuera un tipo de peluche Como si lo hubieran cosido Ahí tiene el ojito también Está muy cool también Totsu mascotas Este es el número 9 O a la sorpresa Bien bien Yo creo que va bien Simplemente de que Ojalá ahí no salgan Diseños diferentes Y no repetidos Porque ya vimos que es bastante común Que puedan salir repetidos Y eso también me pone a pensar Si esta promoción Irá a durar Lo que duran todos Que duran un buen de tiempo O sea que habrá Un poquito antes De lo habitual Vamos a abrir estos terceros O a la sorpresa A ver que me puede tocar Aquí adentro Vamos a descubrirlo A ver puede ser algo bueno Y aquí está Otro cap XL Adóptame ¿Cómo será? ¿Será un diseño diferente? ¿Será un diseño igual? Y de hecho Llevamos poquito C Porque apenas Acaban de iniciar Esta nueva promo A la vista Si está haciendo derrogar Y no se quiere abrir Aunque le avanzamos demasiado En esos primeros Oala que nos estaban saliendo De 3 Y creo que me tuve que echar la sal Porque si Soy tan wow wow Este diseño ya lo teníamos Chinteguas Yo quiero que me salgan Diseños diferentes Para poder armar un sorteo Pero no Pinta Este diseño ya lo teníamos Todos son mascotas O a la sorpresa Ojalá Bueno mínimo en este video Si nos están saliendo Diferentes Pero ojalá Y no se repitan Ya más Más diseños A ver Vamos a abrir ahora Estos Que de hecho Un comentario Si me respondió De que A que hacía referencia Este trueno A ver No les diré El que le atiren Le estaré dando Corazoncito En la parte de acá abajito Pista Es algo musical Y aquí tenemos Otro Otro tipo de tazo XL Vamos a ver El diseño Que puede tocar Aquí adentro Vamos a ver Si es un diseño chilo Si es un diseño Que ya teníamos Y ok Oigan ¿Se dieron cuenta de esto? Nos salieron diseños De casita En primera instancia Luego nos salieron Diseños así cuadrados Y ahora nos salen Diseños redondos Que cool Que se está alternando Y no se están repitiendo Al menos Las formas de los Bueno Ni siquiera nada No se ha repetido Absolutamente nada Ni el primero Ni el segundo Yo creo que de todos estos Este es el que más me gusta Y este que es como Una dona tipo 100% dulce Este está cool El número uno Toto mascotas Ojalá hubieran metido Más diseños Quién sabe O sea Pudieron haber O sea Crearon un montón de personajes Pudieron perfectamente Haber sacado Una gran línea Pero quién sabe Por qué habrán sacado Tan poquitos Quién se se me hace Demasiado poco No sé si porque De más de que les hayan pagado Los creadores de Faustin Bros Los mismos de los Funky Punky O por qué rayos Habrán creado tan poquitos Que si son de más O sea Si son muy poquitos A ver Lo pondré por aquí Ese último El color verde Y que si es diseño totalmente nuevo Tierno O vaya tierna Oigan Está cool el diseño Es como si fuera Un tipo fresa Oigan Creo que es de los diseños Que más me gusta Y luego el fondo Está dividido De color verde De color rojo También así Un tono un poco más oscuro Es el número 15 Si En efecto Este es nuevo No lo teníamos El número 15 Toto mascotas Y tiene forma de casita Entonces los A ver A ver Los de casita Serán los últimos Airen Puede que si A ver Si son 15 Que estén divididos Pues Equitivamente De 5 en 5 Ya que son Tres formas Que diga Son La primera De redondos La segunda Bueno De forma cuadrada Y los terceros De forma De este tipo De casita Así que A lo mejor Y son 5 y 5 De cada uno Sería lo más viable Y lo más recomendable Así que Ya vamos ahora si A pasar A estos De los Los últimos A ver Que me logra tocar Aquí adentro Crucen los dedos Para que me toque Otro X-Toy Así como el primero Que abrimos Y luego Hasta por un lado La verdad El empaque Si está muy chilo No como antes De que era todo De color negro Y como también Ir a hacer de color verde El empaque Cuando salga Plantas los zombies Eso estaría Súper loco Y Uhhh No tomimos suerte Y nos salió Por último Este Vaya como si fuera Tazo Cap XL Así que vamos a ver Que diseño Nos irá a tocar Yo digo que va a ser A ver Sin darme spoilers Yo digo que va a ser Casita A ver Será de forma de casa Y no Es de forma Ah no Si Que mentira No mal que si la tené Era de forma de casa Loco por ti Este diseño Como Ah Será que este diseño Hace referencia A Harry Potter Será Porque tiene esa marquita En la frente Quien sabe la verdad Que hará referencia Y luego está loco Que también tenga Como los dientes invertidos Pero está chido También este diseño No me había tocado Verlo La verdad O sea A lo mejor si lo vi Pero no me acordaba De color negro Y de color azul Las gafas Dice Son mascotas Número 12 Voila Sorpresa Muy cool Este diseño Al decir verdad La verdad Nos tocaron diseños Bastante cool O sea Nos tocaron Todos estos diseños Y para Salió volando La de la fresa Y para empezar Nos salió Este épico Diseño Así que ya sabes Si te encantó Este video Y te gustaría ver Más videos Como este Para que se vaya armando La colección Y en un futuro O poderla sortear A alguno de ustedes Suscríbete A la parte aquí abajo Que esta verdad Me ayuda Muchísimas Sigue trayendo Más videos Como este Sin más que decir Yo me despido Gente Los veo en el próximo video Adiós